Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Damos inicio a la unidad número 2, cuyo título es el Contexto Gerencial en la Organización Educativa. Nos ocuparemos de interpretar las principales variables del contexto organizacional y su influencia en la práctica gerencial en el ámbito educativo. Por ello, enfocaremos nuestra atención en evidenciar las manifestaciones que tales variables generan en las organizaciones y en la praxis gerencial en general y en la gerencia educativa en particular. Las actividades académicas propuestas son la participación en el foro de debates 02 y la elaboración de una entrada al blog, cuyos pesos en la evaluación son de 6 y 10% respectivamente. Las especificaciones y requerimientos se encuentran dispuestas en el aula, al igual que los recursos. Adelante y éxito.